muy buenas qué tal esto es mi box play y bueno como ya sabrás si nos lleva siguiendo un tiempo cada mes estamos haciendo una acción especial en el canal esto lo hacemos para bueno recompensar o agradecer a todas las personas que nos siguen desde el inicio en marzo hemos sorteado tres tarjetas de 10 euros para canjear en instant gaming en abril hemos traído un nuevo partner al canal con el que podéis obtener un 10% en vuestras compras de crown de esa bebida energética y este mes de mayo vamos a hacer algo muy especial para todos los jugadores de wild rift uno de los juegos principales del canal durante todo el mes de mayo vamos a estar sorteando tres skins o campeones vas a poder elegir tu favorito siempre que esté disponible dentro de la tienda de wild rift si eres uno de los ganadores para poder participar en el sorteo es muy sencillo y además es totalmente gratis solamente tienes que seguirnos en twitter o twitch o ser suscriptor de este canal recuerda que tendremos tres ganadores que podrán elegir la skin o el campeón que prefieran de toda la tienda de wild rift y recibirán su recompensa totalmente gratis por participar en el sorteo y apoyar el canal la forma de recibir el regalo es muy sencilla simplemente tienes que agregarme como amigo dentro de wild rift y automáticamente a través de la función que tiene disponible el juego te voy a enviar la skin o el campeón que tú elijas directamente a través del juego no hay que hacer nada más es así de fácil además seguro que si nos agregamos como amigos podemos incluso jugar alguna partida o vernos por la grieta de hecho he estado pensando que quizás podemos si los ganadores están de acuerdo grabar una partida y subirla al canal que te parece te animas sigue el enlace de la descripción para participar en el sorteo y recuerda es totalmente gratis solo tienes que seguirnos en twitter o twitch o suscribirte a este canal de youtube recuerda que si completas las tres acciones vas a tener el triple de posibilidades de poder ser un ganador así que nada más mucha suerte a todos y espero poder estar hablando contigo muy próximamente anunciaré los ganadores al final de este mes de mayo así que una vez más suerte a todos y nos vemos muy pronto saludos chao chao